Y si te perdí Tendré que sufrir el silencio y me conformaré No quiero despertar sin ti con la necesidad De tenerte entre mis brazos pero fui yo el que fallé Fui yo el que fallé Discúlpame, me faltaron detalles en tantas cosas que te negué Siempre estuve y se me diste amor y no valoré Y no valoré No fui consecuente en el amor, me equivoqué Me la pasé pensando que noche y día Tarde me di cuenta que te quería Tú eras la niña que me gustaba Si fuera posible te lo diría Me equivoqué, te pido perdón En serio, perdón Si es que es muy tarde pero estoy yo en mi corazón A las tres en la mañana un mensajito Una trampa por si aún estás despierta Te mandé con tu amiguito un papelito Me ilusiona porque espero tu respuesta Y yo no sé cómo decirte que te quiero Me cuenta tanto el tener y no cuidarte Si algún día me das la oportunidad Me atrevería de nuevo enamorarte Porque eres tú La que necesito En el pasado, presente y futuro Por ti me derrito Me la pasé pensando que noche y día Tarde me di cuenta que te quería Tú eras la niña que me gustaba Si fuera posible te lo diría Me equivoqué, te pido perdón En serio, perdón Si es que es muy tarde pero estoy yo en mi corazón Ey Oh yeah Oh KMZ Produciendo De calle está rico Daniel más viral Danielito, Danielito Todo el mundo en la casa Aquí, aquí Y si te perdí Tendré que sufrir el silencio Y me conformaré No quiero despertar sin ti Con la necesidad De tenerte entre mis brazos Pero fui yo el que fallé Fui yo el que fallé Oh 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 ¡Suscríbete al canal!